Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video Aquí está un tren Detenido Es un Mixto Aquí con Bueno, vamos a esperar que caiga todo Chicos, porque Aquí con unos furgones, unas plataformas Unos autoburracks Y más vagones Bueno, vamos a hacer una pausa para ver las locomotoras Y bueno Pues aquí están las locomotoras Los números 205 Hace 4 mil 4 mil 400 CW Una CQE 44 hace Hace 4 mil 400 CW Y aquí está La número 5 Hace 4 mil 400 CW Ahí está Está con este misceláneo detenido Pues vamos a ver si Pues no, pues aquí están las locomotoras Aquí voy a tomar fotos de Estas máquinas Estas son muy raras de ver En el juego porque No las he visto antes ni las he grabado Pero esta es la primera vez que me toca grabar Aquí están Bueno, vamos a tomarles unas capturas Por miento Chicos Y bueno, pues aquí está la locomotora Aquí están No se puede subir Pero como quiera Creo que es Ahí está Detenidos Con este Con este Ay Bueno Me hace interrumpir A ver, bueno Vamos a ver A ver Aquí están Las locomotoras Bueno, pues Vamos a ver Todo Todo el tren completo Perdón Perdón Amigos Pues aquí están Detenido Y con unos autoracks Bueno Amigos Vamos a teletransportarnos Otro lado Aquí está Este misto detenido Bueno Vamos a teletransportarnos Otro lado Bueno Pues aquí estamos Pues En En el patio De Queen Skate Aquí estamos En el norte Ahí está Ahí está Un tren Ahí están Unas máquinas Y miren Una canadino Pacific Vamos a ver El número Vamos a ver El número Pero vean Una canadino Pacific Ahí están La ocho mil Seiscientos Cincuenta y seis Sí La ocho mil Ciento cincuenta La ocho mil Seiscientos Cincuenta y seis Ahí está Mi amigo Pasa Poniendo Mi cara Esa cara Bueno Pues ahí está Detenido Saca 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 Ah Se trabo Bueno Se trabo Bueno Mi amigo Se fue Porque Está No No Sé Por Qué Se me Hace Que Porque Quería El Servidor Privado Lo de Brookhaven No Es Es que Mi amigo Ferro Me Está Enojado Porque No tengo Servidor Privado En Brookhaven Y yo Como que Tengo La culpa No tengo Nada La culpa Ni sé Por qué Lo quiere Bueno Vamos a Seguir Chicos Bueno Chicos Yo creo Que hasta Aquí Dejo El Video Adiós